isaac siglo octavo antes de cristo segundo patriarca de israel fue hijo de abraham y sara y medio hermano de ismael hijo de abraham y agar la sierva de sara su nombre significa dios favorece o dios sonríe isaac es el hijo al que abraham estuvo a punto de ofrecer en sacrificio a dios porque así se lo pidió dios a abraham pero que al final un ángel del señor lo detuvo pues sólo se trataba de una prueba de fe para abraham isaac vive en berceba al sur del territorio cananeo contrae matrimonio con rebeca hija de batuel pero rebeca que era hermosa y modesta era también estéril al igual que lo fue sara pero al igual que ella pudo quedar embarazada y dar a luz porque dios escuchó sus ruegos después de 20 años de matrimonio isaac y rebeca tuvieron dos hijos esa huy jacob el primero se dedicó al cultivo de la tierra y el segundo fue pastor al morir isaac fue enterrado junto a los restos de su padre abraham en la caverna de mapela